Vamos a ver cómo saber si una integral impropia es convergente cuando aparecen logaritmos. Hay muchas maneras de ver si una integral es convergente cuando aparecen logaritmos. Vamos a hacer dos. En la primera haremos un cambio de variable y en la segunda compararemos con la recta tangente del logaritmo en x igual a 1. Esto suena un poco raro, pero la verdad es que quedan funciones bastante sencillas. Como ya estamos al final del tema de convergencia de integrales impropias, para entender este vídeo tenéis que saber cómo comparar funciones o encontrar funciones que se comportan de la misma manera. Además, tenéis que conocer el criterio de convergencia de las funciones del tipo 1 partido por x elevado a algo y cómo ver si una integral es convergente cuando aparece el número e. O sea que prácticamente casi todo el tema. Debajo de este vídeo, en el primer comentario y la descripción, os dejo todos los vídeos ordenados de convergencia de integrales impropias. ¿Qué ejemplos vamos a hacer? Vamos a hacer dos ejemplos con el cambio de variable y un ejemplo comparando con la recta tangente en x igual a 1. Pues vamos a ello. Hola, soy Cristina y estás en Profenda House. Primero, simplemente miramos si esta integral tiene problemas. En este caso, el único problema que veo será cuando la x tiende a infinito. Como no estamos en un intervalo que haya un 0, no tenemos problemas en la x de abajo, pues entonces tenemos una integral de primera especie. En las integrales de primera especie, antes de liarnos a aplicar criterios de convergencia, lo primero que tenemos que hacer es el límite cuando la x tiende a más infinito, donde tenemos el problema de la función. Si este límite nos da igual a 0, esta integral puede ser convergente. Si nos da cualquier otra cosa, sabemos ya que es divergente. Esto lo tenéis explicado en el primer vídeo. La gráfica del logaritmo, que os la tendríais que saber de memoria, hace así. En el x igual a 1 pasa por el 0 y en el x igual a 0 se va a menos infinito. Si sustituimos la x por infinito, logaritmo de infinito es infinito, infinito al cuadrado es infinito, tenemos una determinación. Pues podemos hacer el hôpital. Tendremos el límite cuando la x tiende a más infinito, derivado del logaritmo, 1 partido por x. Derivado de x al cuadrado, 2x. Si ahora pasamos la x aquí abajo y borro esto de aquí que me molesta, nos quedará el límite cuando la x tiende a más infinito de 1 partido por 2 por x al cuadrado. Si sustituimos la x por infinito, nos queda 1 partido por infinito, esto es igual a 0. Como este límite nos ha dado igual a 0, esta integral tengo esperanzas de que sea convergente. Todavía no lo sé. Borramos y empezamos a hacer el cambio de variable. Como lo que nos molesta es el logaritmo, pues al logaritmo de x le vamos a llamar t. Aparte de sustituir el logaritmo de x, tendremos que sustituir esta x al cuadrado. Para despejar esta x, vamos a aplicar lo contrario del logaritmo. Aplicamos el número e a la izquierda del igual y aplicamos el número e a la derecha del igual. El número e elevado al logaritmo es hacer una función y su inversa, se van, así que nos queda que x es igual a e elevado a t. Por esto, además de sustituir la x, tenemos que sustituir el diferencial de x. Para eso, hacemos la derivada a esta igualdad. Si derivamos el logaritmo de x, nos queda 1 partido por x por el diferencial de x, y si derivamos la t, nos queda 1 por el diferencial de t. Si despejamos el d de x, nos queda x por d de t. Como mi x vale elevado a t, pues mi diferencial de x es igual a e de t por d de t. Pues ya lo tendremos todo en función de t. ¿Qué nos falta? Nos faltan también cambiar los intervalos. Los intervalos están en función de x, hay que ponerlos en función de t. Cuando mi x tiende a 1, como mi t vale logaritmo de x, pues logaritmo de 1, esto es igual a 0. Pues cuando la x tiende a 1, mi t tiende a 0. Logaritmo de x es igual a t. Ahora tenemos que ver qué pasa cuando la x tiende a más infinito. Como mi t es logaritmo de x, pues logaritmo de más infinito, pues es infinito. Así que la t también tiende a más infinito. Ya lo tenemos todo, pues vamos a sustituir. Tenemos que hacer la integral de, desde 1, cuando la x tiende a 1, mi t tiende a 0. Hasta infinito, cuando la x tiende a infinito, mi t tiende a infinito. El logaritmo de x, le he llamado t. Entre x al cuadrado. Si x es igual a e elevado a t, pues x al cuadrado es lo mismo que elevado a t al cuadrado. Potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Así que x al cuadrado es lo mismo que elevado a 2t. Tenemos que sustituir el diferencial de x, que es igual a e elevado a t por d de t. Ya hemos hecho el cambio de variable. Borramos esto. Ahora veo que e de t se me va con un e de t de aquí abajo. Así que esta integral me queda como la integral entre 0 y más infinito de t entre un solo e de t. Hemos pasado de tener una integral con logaritmo a tener una integral con número e. Sigue siendo una integral de primera especie que tiene problemas cuando la t tiende a más infinito. Vimos en otro vídeo que cuando tenemos funciones del tipo x elevado a un número entre el número e, esto siempre es menor o igual que 1 partido por x al cuadrado. Este criterio de convergencia es súper útil. Lo tenéis explicado en otro vídeo. Nuestra función es t partido por e elevado a t. Usamos este criterio, sabemos que esto es menor o igual a 1 partido, en vez de x tenemos t, t al cuadrado. Esta comparación la doy por cierta y no hace falta ni que haga el límite para demostrarla. Ahora ya tenemos una función del tipo 1 partido por x elevado a algo. En mi caso, mi p, mi p es igual a 2. Como estamos en una integral de primera especie, necesitamos que esto sea mayor que 1 para que sea convergente. Como 2 es mayor que 1, efectivamente esto es convergente. Como esta función que es convergente es mayor que la que tengo aquí, pues la que es más pequeña también es convergente. Así que mi integral es convergente. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso, esta integral no está más infinito, pero tenemos problemas cuando la x es igual a 1, porque el logaritmo de 1 es igual a 0 y lo tenemos en el denominador. Así que tenemos problemas en el 1. Tenemos una integral de segunda especie. Podemos hacer directamente el cambio de variable. Lo escribo rápido. El logaritmo de x es lo que nos molesta, esto le llamamos t. Habíamos visto que la x despejada era e elevado a t. Si hacíamos la derivada nos quedaba que d de x era igual a e elevado a t por d de t. Y ahora lo que nos queda por cambiar son los intervalos de integración. Cuando mi x tiende a 1, tenemos que el logaritmo de x es igual a t. Pues logaritmo de 1 es igual a 0, por lo tanto mi t tenderá a 0. Y cuando la x tiende al número e, el logaritmo del número e es hacer lo mismo o lo contrario, esto da 1, por lo tanto cuando la x tiende al número e, mi t tiende al 1. Pues esta integral nos va a quedar. Cuando la x tiende a 1, mi t tiende a 0. Cuando la x tiende a e, mi t tiende a 1. Aquí tenemos un 1. Mi x es igual a e elevado a t. Y logaritmo de x elevado a un tercio, pues será t elevado a un tercio. Y sustituimos el d de x, que es e elevado a t por d de t. Borro. Ahora lo que veo es que este número e se va con este número e. Y la integral nos queda entre 0 y 1, de 1 partido por t elevado a un tercio. Tenemos una integral de segunda especie con problemas, en este caso, cuando t tiende a 0. Así que tenemos problemas cuando t tiende a 0, porque la t está en el denominador. Tenemos que averiguar si la integral de esta función es convergente o divergente. Como directamente tenemos una función del tipo 1 partido por x elevado a algo, pues ya lo podemos mirar. En este caso, nuestra p es igual a un tercio. Como estamos en segunda especie, va al revés que primera especie. Así que necesitamos que la p sea menor que 1 para que sea convergente. Como un tercio es menor que 1, pues efectivamente esta función es convergente. Por lo tanto, mi integral original también es convergente. Vamos a ver el tercer ejemplo, en el que usaremos otro sistema diferente. Primero miramos dónde tiene problemas esta integral. Tenemos problemas en el 1, porque el logaritmo de 1 se va a 0. Y tenemos problemas en el infinito, porque da infinito. Así que tenemos que separar la integral. Un problema por integral. La podemos separar, por ejemplo, desde 1 a 2. Y desde 2 a más infinito. Así tendremos un problema por integral. La primera es una integral de segunda especie. Y la del infinito es de primera especie. Así que nuestra integral es de tercera especie. Para que sea convergente, las dos integrales tienen que ser convergentes. Vamos a empezar a mirar la de primera especie, que tiene problemas cuando la x tiende a más infinito. En integrales de primera especie, primero, antes que nada, tenemos que hacer el límite hacia más infinito de la función. Si este límite nos da 0, la integral puede ser convergente. Si nos da otra cosa, es divergente. Si sustituimos la x por infinito, nos queda 1 partido por logaritmo de infinito. Logaritmo de infinito es infinito. Así que esto nos da 0. Como nos ha dado 0, esta integral puede ser convergente. Todavía no lo sé. Pues borramos esto y seguimos. Para saber si esta integral es convergente, vamos a comparar con su recta tangente. Si dibujamos la gráfica del logaritmo, hace una cosa así. Cuando la x es igual a 1, pasa por el 0. Y cuando la x es igual a 0, se va a menos infinito. Si hacemos la recta tangente en x igual a 1, pues será una cosa así. Esta recta tangente es la y igual a x menos 1. Os recuerdo cómo calcular una recta tangente en un punto x igual a a. Esto es igual, ahí es igual a la función en el punto más la derivada en el punto por x menos el punto. Si hacéis esto siendo la función el logaritmo de x, nos dará esta recta de aquí. Como nuestra función logaritmo hace así, es cóncava, creo que es cóncava. Siempre me confundo con cóncavo y convexo, nunca me acuerdo. Como tiene esta forma, esta recta siempre está por encima del logaritmo. Siempre está por encima. Solamente en el 1 está en el mismo sitio. La recta tangente siempre está por encima. Pues de momento sabemos que la función logaritmo de x siempre es menor o igual que su recta tangente, que es la función x menos 1. La función con la que tenemos que comparar es por 1 partido por el logaritmo de x. En desigualdades, no se os ocurra hacer 1 partido por esto es menor o igual a 1 partido por esto. Eso, súper incorrecto. En una desigualdad, si queremos poner algo en el denominador, lo pasamos al otro lado haciendo lo contrario. x menos 1 está multiplicando, pasa dividiendo. Está multiplicando al 1. Y el logaritmo está multiplicando al 1, pues pasa dividiendo. Pues nos ha quedado que la función 1 partido por logaritmo de x es mayor que 1 partido por x menos 1. Borro esto que me molesta. Lo más correcto cuando comparamos funciones es hacer el límite a ver si esto es verdad. Si hacemos el límite cuando la x tiende a más infinito, que es donde tenemos el problema de una función entre la otra, que no me cabe, esto pasa aquí abajo, esto pasa aquí arriba. Nos quedará... Si sustituimos por infinito nos queda infinito entre infinito, así que vamos a aplicar el hôpital. Sigo por aquí debajo. Y si aplicamos el hôpital, tenemos que ponerlo. Vamos a hacer la derivada de x menos 1, esto es 1. Y la derivada del logaritmo, pues es 1 partido por x. Esta x me pasa al numerador, así que nos quedará el límite cuando la x tiende a más infinito de x. Si sustituimos la x por infinito, queda infinito. Si nos queda infinito, quiere decir que la función que estaba arriba es la más grande. Así que esto de aquí es correcto. Si nos hubiese dado 0, pues es al revés, es la de abajo la que es más grande. Hemos demostrado esta desigualdad, seguimos. Ya hemos conseguido solamente tener x. Como queremos llegar siempre a funciones del tipo 1 partido por x, nosotros sabemos que en el infinito, el 1 que está arriba se comporta como un 1, y la parte de abajo se comportará como una x. Que estas dos funciones se comportan de la misma manera en el infinito, también lo podríamos demostrar haciendo límite de una función entre la otra. Si hacemos el límite, nos dará un número, así que esto de aquí es cierto. No voy a hacer el límite porque es muy obvio. Ya tenemos una función del tipo 1 partido por x elevado a algo. En este caso, nuestra p, el exponente, vale 1. Como estamos en primera especie, para que sea convergente, necesitamos que la p sea mayor que 1. Como 1 no es mayor que 1, esta función de aquí es divergente. Si esta es divergente, una que tiene el mismo carácter también es divergente. Y como esta es más pequeña que la de al lado, si la más pequeña es divergente, una que sea mayor será más divergente todavía. Así que esta integral de primera especie es divergente. Como una de las dos integrales ya es divergente, no hace falta que haga la de segunda especie, sabemos que la integral es divergente. Si mirásemos la convergencia de la de segunda especie, seguiríamos el mismo proceso y también nos quedaría que es divergente. Aquí os dejo la lista con todos los vídeos ordenados de convergencia de integrales impropias. Y si no queréis perder el canal de vista, en la casita de aquí en medio os podéis suscribir.